Gracias por suscribirte. Stephanie de Mónaco deluto. Baby, su elefante, ha muerto. En 2012, Stephanie de Mónaco se sintió conmovida por el destino de Baby y Nepal, dos residentes del parque de la Tete d'Or de León, cuyas vidas estaban amenazadas por una presunta tuberculosis. Tras 10 años a su lado, su elefante Baby murió. Fue el 12 de julio de 2013. Ese día, Stephanie de Mónaco acogió a Baby y a Nepal en la roca, en su finca de Fondone. Casi 10 años después, la princesa anunció la muerte de su segundo elefante, Baby. Flashback a 2012. Ese año, Java, una elefanta de 68 años, murió en el parque de la Tete d'Or de León. Los análisis realizados entonces detectaron la presencia de tuberculosis en el animal, y un decreto prefectoral amenazó a los otros dos paquidermos del parque. Baby y Nepal. Una situación que indignó a Pauline, y después a Stephanie de Mónaco. Durante un año, Stephanie de Mónaco luchó junto a Brigitte Bardot para intentar salvar a Baby y Nepal. Las dos protectoras de animales juraron que la decisión se había tomado para deshacerse de ellos. Tras una larga batalla legal y una carta al presidente, la princesa finalmente ganó su caso y acogió a los paquidermos en la roca. Los análisis demostraron que los animales no estaban contaminados con tuberculosis. En 2016, la princesa explicó que sus días estaban ahora puntuados por su propio cuidado de los dos elefantes. En aquel momento, Stephanie de Mónaco dijo, Nepal falleció el 29 de abril de 2018 a causa de una insuficiencia renal crónica. Baby murió repentinamente a principios de julio. Adiós Baby. Baby y Nepal ahora descansan en paz, compartió Stephanie de Mónaco en Facebook. Tras la marcha de Baby y Nepal, el parque de la Tetedor no volvió a acoger a otro elefante. Sin embargo, muchos leoneses siguen recordando a los dos paquidermos y agradecen a la princesa que les ofreciera una jubilación tranquila.